Katherine Miranda se despachó contra Gustavo Petro tras polémico encuentro con Nicolás Maduro. Es legitimar la dictadura. La representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde cuestionó la reunión que el presidente de la República sostuvo con líderes de la oposición venezolana, en la que no estuvo la ex candidata María Corina Machado, que fue inhabilitada por presión del régimen. La visita del presidente de la República, Gustavo Petro, al jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue causando polémica en las redes sociales. El primer mandatario, tras su reunión con el polémico personaje, con el que mantiene un diálogo fluido pese a los graves cuestionamientos al dictador por las violaciones a los derechos humanos y a los procesos democráticos, también habría tenido una cita aún más controversial con miembros de la oposición hoy cuestionados. Petro se habría encontrado con Manuel Rosales, el candidato que le hará contrapeso a Maduro en la contienda que se efectuará el 28 de julio de 2024, ante la ausencia del aspirante de la llamada Plataforma Unitaria Democrática PUD, María Corina Machado, a la que el Tribunal Supremo de Justicia le ratificó la inhabilidad de 15 años, por delitos contra la patria, y la de su sucesora, Corina Lloris, a la que acusaron de tener doble nacionalidad, por lo que no sería apta. Este encuentro, que despertó una ola de comentarios por parte de miembros del PUD, entre ellos Machado, también recibió duros cuestionamientos en el país. Uno de ellos fue el hecho por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, que a través de su perfil de equis, se refirió a la presencia del jefe de estado en territorio vecino, pues a su juicio se estaría avalando la dictadura en la que está asumida Venezuela desde 1999, con el conocido chavismo. ¿Qué dijo Katherine Miranda sobre la visita de Gustavo Petro a Venezuela? En su cuenta, que la sigue más de 167 mil usuarios, la congresista expresó cuatro puntos claves que, a su juicio, pasaron de agache de la visita de Petro a Maduro. Uno de ellos, las declaraciones del canciller del régimen Iván Gil, que expresó en una reunión previa con el canciller Luis Gilberto Murillo en Cúcuta, Norte de Santander, que la banda delincuencial transnacional conocida como el tren de Aragua, que opera en Colombia, era una invención para dañar la imagen de su país. Vamos a dejar las cosas claras. Primero, Venezuela es una dictadura. Fue la primera de las precisiones que hizo Miranda en su publicación. Acto seguido expuso lo que para ella era su segundo punto, en relación con el supuesto encuentro con Rosales que representa movimiento un nuevo tiempo, pero al que señalan de prestarse a los intereses del régimen, pues se inscribió a última hora y sin el respaldo de los opositores. Petro insistió en lo que llamó paz política. 2. La oposición no la representa Maduro. La representa María Corina Machado con voto popular, reiteró Miranda, en lo que haría énfasis a los resultados que obtuvo la política en las elecciones primarias de la oposición, que se llevaron a cabo el 22 de octubre y en las que ganó con el 92,3% los votos. Algo así como más de 2,3 millones de sufragios. Por ello, no ocultó su descontento con que el encuentro no haya sido justamente con la línea del PUD. A su vez, en referencia a las polémicas afirmaciones de Hill sobre la organización ilegal que opera en diferentes países y que llevó al gobierno de Chile a llamar a consultas a su embajador en Venezuela, la representante fue aún más vehemente. 3. El tren de Aragua existe en Latinoamérica y roba, asesina y extorsiona, señaló la mujer que se ha convertido en una de las más fechas opositoras en el legislativo del gobierno nacional. Por último, fue aún más incisiva en manifestar que, con estos escenarios, que Colombia sea veedor o garante en las próximas elecciones en Venezuela, es legitimar y aceptar la dictadura. Afirmaciones que, como eran de esperar, se causaron una dura respuesta de los simpatizantes de Pedro, pero también el apoyo de los que consideran que la actitud del presidente con respecto a la situación que se registra en Venezuela y su prolongado silencio ante el actual de Maduro.